Seguimos en el local de Tomás de Todo y ahora vamos a conversar con Natalia que es del equipo de marketing. Como todos ustedes saben, Tomás de Todo es el almacén de bebidas más grande de Tucumán. ¿Cómo estás Nati? Hola Nico, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Y nos llegamos hasta Tomás de Todo porque estamos en septiembre y Tomás de Todo en septiembre tiene un montón de promociones. Así que quiero que le cuentes a la gente. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a toda la audiencia. Le queremos contar que tenemos grandes promos y descuentos. Festejando el mes de la primavera, el mes del estudiante, el mes de las flores. Sí, todo el mundo tiene motivos para festejar y Tomás de Todo es un aliado. Por supuesto, siempre al lado de la juventud, de todos, de todos. Quiero que nos cuentes cuáles son algunas de las promos que vamos a tener hasta que termine septiembre. Tenemos un 15% de descuento en gancia. También tenemos algo muy importante para todos los ferneteros. Un 15% de descuento en fernet branca. Además tenemos un descuento en un producto muy especial que lo vamos a probar ahora. Quiero que me cuentes un poco. Pronto maracuyá. Bien, pronto maracuyá. Sí, tenemos un 2 más 1. Llevando dos productos, se llevan uno de regalo. Bueno, Nati, y mágicamente apareció este pronto maracuyá. Que lo vamos a conseguir aquí en la promo de Tomás de Todo. Así que, ¿qué te parece si hacemos un brindis? Me parece perfecto por el mes de la primavera. Vamos a brindar por la primavera. Estamos brindando el justito. Feliz primavera para todos. Muy bueno. Exquisito. Delicioso. Bueno, quiero que le cuentes a la gente dónde queda el local de Tomás de Todo. Bien, estamos en Alcina 698. Bien. También lo invitamos porque muy pronto se vienen nuevas novedades. Se viene un octubre con todo. Se viene un octubre a full. Con promos, con muchas novedades para nosotros, la gente de Tomás. Bien. Estaremos por otros lugares. Exactamente, eso es muy importante. Ya les vamos a contar el programa. Ya vamos a estar anticipando a toda la audiencia. Bueno, Nati, un millón de gracias. Y los invitamos todos a también visitar la página de Tomás de Todo, que es www.tomasdetodo.com.ar. Nati, un millón de gracias. Muchas gracias a ustedes, Nico. A todo tu equipo de Permitida Estacionar, que siempre nos acompañan en todos los eventos. Siempre al lado, como amigos que somos. Bueno, muchísimas gracias. En serio, vos no te muevas, quedate del otro lado. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con mucho más Permitido Estacionar TV.